Hola, soy Marc Solá, entrenador de Reebok Crossfit de CN y hoy vamos a ver el deadlift, la correcta técnica para realizar un levantamiento de un peso desde el suelo hasta la cintura. Lo que tenemos que fijar sobre todo son tres puntos importantes. Primero la primera posición, bajaremos, nos agacharemos para coger la barra, la barra se situará encima de nuestros pies, mantendremos las tibias lo más verticales posibles, los brazos estirados en extensión, las piernas y las caderas son un poquito por encima de las rodillas. Lo más importante es que mantengamos siempre el peso de nuestros talones, la espalda recta y al iniciar el movimiento lo hagamos a la vez, tanto con los hombros como con las caderas, no levantar primero las caderas y luego los hombros, sino todo a la vez. Subimos, subimos, subimos hasta arriba, hasta llegar a la extensión completa de la cadera, de las rodillas y mantendremos los hombros por detrás de la barra. Lo más importante es que durante todo el camino, tanto de subida como de bajada, mantengamos siempre la barra pegada a las piernas, así siempre la barra lo más cerca del cuerpo para evitar cualquier problema en la palanca o en la espalda. En la bajada iniciaríamos el movimiento llevando las caderas hacia atrás, nos agachamos hacia abajo, ahí está, muy bien, y llegamos hasta tocar siempre el suelo. Una repetición más, iniciamos caderas y piernas a la vez, subimos, llegamos hasta extensión completa y volveríamos a bajar. Perfecto, descansamos. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.